Gloria a morir, oh juremos tu gloria a morir, oh juremos tu gloria a morir El segundo de Comunista, el número uno será Camilo Castaneda, el número dos David Paradise, el número tres, Bonesto Camacho, el número cuatro de Jurema, Barta Castaneda, el segundo, el segundo, el tercer hombre será Matías Baibien y el segundo.